¿Te gusta? Muy bonito, sí. ¿A que sí? No está mal, ¿eh? ¿Pero no crees que uno más colorido, no sé, me luciría más? Quizá le diga al Osterverá que me traiga el otro. Cariño, no abuses. Ay, Liberto, pero qué tedioso estás. Tiene mercancías muy buenas, porque no iba a aprovecharlo al máximo. Tedioso no, Rosina. Lo que pasa es que casi me muero cuando mi tía me ha preguntado qué es lo que está ocurriendo en La Deliciosa. Liberto, no le habrás contado nada a tu tía. Mira que es mujer con la que no se puede razonar. Que no, que no, que no se me ocurre. ¿Tú te imaginas la que se puede liar? Lo que pasa es que no puedo evitar sentirme culpable por ocultárselo. Ay, Liberto, por favor. Es que sería capaz de denunciar a los Osterverá, hacerles encarcelar y lo que es peor, tú y yo nos quedaríamos sin mercancías de contrabando. ¿Comprabando? Comprabando no, Casilda. Contrabando. En La Deliciosa. ¡Casilda! ¿Cuántas veces te tengo que decir que no se escucha a las conversaciones de los señores? Pero doña Lucina, comprabando es lo que hacen los piratas. Pero Casilda, no exageres. Que solamente se hacen fiestas y se venden cosas con menos impuestos. Eso es inmoral. ¡Casilda! Deberían meterlos a todos en la cárcel. A los que venden y a los que compran también. Pero Casilda, ¿qué te ha dado? A ti es a la que vamos a meter en la cárcel. Si no abandonas estos desmanes, hombre. Perdónenme ustedes, pero es que lo del comprabando, si la gente no paga impuestos, no hay dinero para hacer escuelas. Ni caminos, ni hospitales para los pobres que no los pueden pagar. Al país se va el garete. ¡Ay, por favor! Eso no tiene ninguna importancia. Como si nosotros fuéramos a usar todos los caminos y escuelas de España. Anda, que si nos tuviéramos que preocupar, liberto yo de esas menudencias, yo lo que quiero es vivir bien y tener mantones de seda. Pues eso, que no exageres, Casilda. En la deliciosa se venden cosas sin importancia. Unos puros, discos, frascos de perfume. Hay que acarincarse. Todo capricho para los ricos, vaya. Y para los pobres. Qué bien se lo pasa a tu amigo Servando en las fiestas. ¿Servando también? Ay, Dios mío de mi vida, ¿este hombre ha perdido la seda?